Ven y dame un beso tan eterno que me borra el recuerdo Y aquello que he dado y que en mi boca hoy prefiero gritar Tócame despacio y siente como crece por dentro Este sentimiento que en el alma se te quiere quedar Pa' que me lleves siempre donde vayas tú Amor del alma, tú a mi vida traes la luz Te quiero para mí, no te vas a repetir Ay, tu boca de suave, eso que bien loca que me tiene Te quiero para mí, te lo tengo que decir In a brown eyes, I'll be dreaming, so in love with my mom taste Te quiero para mí, no te vas a repetir Ay, tu boca de suave, eso que bien loca que me tiene Te quiero para mí, te lo tengo que decir Tú me miras, me dedicas, tu mirada que me prende Cuando suavemente al oído tú me dices te quiero Siento todo un río de emociones que no puedo parar Pa' que me lleves siempre donde vayas tú Amor del alma, tú a mi vida traes la luz Te quiero para mí, no te vas a repetir Ay, tu boca de suave, eso que bien loca que me tiene Te quiero para mí, te lo tengo que decir In a brown eyes, I'll be dreaming, so in love with my mom taste Te quiero para mí, no te vas a repetir Ay, tu boca de suave, eso que bien loca que me tiene Te quiero para mí, te lo tengo que decir Tu manera que derrite, es tu mirada que me prende Cuando yo te pienso, tú me haces suspirar Ay, amor, ven al mar, no te vayas nunca más Te quiero Te quiero para mí, tú te vas a repetir Y tu boca de suave, eso que bien loca que me tiene Te quiero para mí, te lo tengo que decir Brown eyes, I'll be dreaming, so in love with my mom taste Te quiero para mí, no te vas a repetir Ay, tu boca de suave, eso que bien loca que me tiene Te quiero para mí, te lo tengo que decir Tu manera que derrite, es tu mirada que me prende Te quiero para mí, no te vas a repetir